Hola, yo soy Nai y bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar un poquito de técnica mixta. Lo que yo voy a estar ocupando es óleo, acrílico y tinta china. Las pinturas que yo hice son estas dos. En esta estuvimos ocupando hojas de libros. Y en esta es Fabriano y me gustó mucho como quedó esta composición. Ya saben que tengo dos redes sociales en las que me pueden seguir. La primera es Facebook, que me encuentro como Artenai México. En donde estoy subiendo fotos de mis trabajos, de los trabajos de cuadros que hago y otras cositas más. Y mi Instagram que es Artenai yumajo México. Ahí también me pueden seguir y estoy subiendo. Trato de subir un poquito de fotos diferentes relacionadas a la pintura. Así que si ya saben, síganme por favor. Suscríbanse a este canal, compartan este video si les gustó. Denle like al video también. Y pues nada, vamos a verlo. Vamos a empezar con la primera idea que a mí fue la que más me gustó. Ok, vamos a empezar trazando la figura de la chica. Yo la estoy haciendo con un pincel delgado y con la tinta china disuelta en agua. En realidad no hice un boceto antes. La imagen la fui sacando como se me fue ocurriendo. Con ayuda de una espátula de plástico, puede ser de plástico o de fierro. Lo que fui haciendo fue tomar el óleo y poniéndolo así. En realidad no hay una secuencia para hacer esto. Es como a ti se te vaya dando y como tú sientes que se ve mejor la pintura. Puse un poco de dorado. Y ahora con ayuda de la pintura acrílica igual disuelta en agua, vamos a hacerle a la chica un poco de sombra. Lo único que hice fue poner el tono del lado izquierdo para que dé un poquito de dimensión. Vamos por la segunda idea que me gustó por el uso de las hojas de libros. Como estamos viendo, lo que hice fue recortar hojas de libros que ya no usaba y las fui pegando en una base de cartón dura. Las fui pegando como se nos fue ocurriendo. Primero empecé con la idea de ponerla a la mitad y después ya cambié y le metí un poquito más. Aquí estamos viendo cómo le estoy haciendo con una espátula. Ahora sí sé que tienes luz de fierro porque siento que es más fácil. Le metí azul, dorado y un poco de verde. Este paso me gustó mucho. Me gustó mucho cómo quedó. Lo único que hice fue poner el acrílico disuelto en agua. en algunas partes y le fui pegando a la mesa para que callaran las botas y diera un efecto de salpicado. Aquí en esta parte me empecé a desesperar un poco porque no me gustaba mucho cómo se veía. Así que volví a poner resistol, manché otra vez todo y volví a poner las hojas de libro. Al final me decidí hacer una chica parecida a la primera, pero con unos detalles un poco diferentes. Esto igual lo hice con tinta china y acrílico. Y este es el resultado. Es algo muy diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer, pero me gustó mucho el resultado porque agregué unas técnicas que no hubiera ocupado antes. Siento que tiene un poco de relación con los cuadros de Basquiat. Si no los han visto, les dejo un link abajo para que más o menos vean lo que él hacía. Pero me gustó mucho el resultado. Si a ustedes les gustó, por favor inténtenlo, denle like al video, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!